de la salida de Julia Miranda de la Dirección de Parques Nacionales y del nombramiento de Orlando Molano en su lugar, llamó la atención que uno de los mayores defensores del nuevo director de esa dependencia fue el exalcalde Enrique Peñalosa, quien ha ido montando un fortín de allegados suyos en el sector ambiental a nivel nacional. Hace unas semanas el ministro Carlos Correa nombró a Francisco Cruz como su viceministro. Cruz venía de ser secretario de Ambiente de Bogotá en la alcaldía de Peñalosa. Miguel Uribe, por su parte, exsecretario de Gobierno, se convirtió en el asesor de la dirección del Instituto Humboldt y ahora Molano, quien fue director del IDRD durante la alcaldía del exalcalde Peñalosa. Y este llegaría, como ya saben, a parques nacionales. Pues resulta que el primer funcionario del gobierno nacional que anunció la designación del arquitecto Molano fue el secretario de la presidencia, Diego Molano. Molano, que es exconcejal, aspira a ser el próximo alcalde de Bogotá y quiere contar con el apoyo de Peñalosa. Entre otras cosas, por eso es que Molano ha sido uno de los funcionarios del gobierno de Duque que siempre se ha enfrentado abiertamente con Claudia López. Entonces, están comenzando muy temprano con las cuentas para la campaña del 2023. Lo que dicen algunos es que, como se dice coloquialmente, se le dejaron ver las orejas. Y a toda velocidad en la plenaria del Senado están intentando aprobar en este momento los últimos artículos de la reforma al Código Electoral de la que tanto se ha hablado durante este año. El registrador Alex Vega ha presionado exitosamente para que su proyecto se apruebe a toda costa del día de hoy, pues a la medianoche terminan las sesiones ordinarias. Sin embargo, para evitar cualquier sorpresa, el gobierno nacional convocó a sesiones extra porque, y tiene el único fin, de continuar el trámite de este proyecto al que seguramente esta noche le quedará faltando la conciliación entre el Senado y la Cámara. Al final, la aprobación del proyecto en el Senado se da en medio de una gran carrera contra el tiempo. La pregunta entonces es, ¿por qué el afán? ¿Por el miedo a que se hunda en el futuro este Código Electoral? ¿O a que haya tiempo para leer la minucia de lo que eso contiene? Y sigamos con la aprobación del Código Electoral, porque hoy el representante Gabriel Santos prendió las alarmas sobre un articulito que genera bastante polémica. Se trata del artículo 147, donde se prohíbe cualquier acción que pretenda generar afectación contra el buen nombre, honor, honra o dignidad de las personas, como también difundir noticias falsas e injuriosas contra el buen nombre y la reputación de los partidos. De confirmarse esta propuesta, hay quienes dicen que se prestaría para favorecer la censura en las contiendas electorales. Esto porque queda la duda de cuál sería la autoridad para ejercer ese control y bajo cuáles parámetros van a dictaminar lo que es falso o no en medio de tantos ataques que se producen en las campañas. Así, en medio de la carrera para aprobar ese código, es que en el Congreso aplicaron lo que los políticos llaman la aplanadora, que es esa mayoría silenciosa que en muchos casos no conocen los detalles de los proyectos y terminan aprobando artículos como el que denuncia el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Eso es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descanse.